Hola que tal, te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar como puedes utilizar tu celular como un altavoz incluso colocar un cable mini plug aquí en el mini jack de este celular y enviarlo hacia un dispositivo o colocarlo como un medio de bluetooth, envía la señal bluetooth y otro dispositivo que reciba bluetooth lo puede captar también entonces es como un medio que puedes utilizarlo, es un recurso más, así que aquí te explico a detalle nos dirigimos en google, le colocamos aquí audio relay como ven aquí y el primero que aparece le colocamos click ahora en este momento me encuentro en una pc así que voy a descargar en windows, solamente es para windows y en celulares para android le colocamos ya que estoy en la pc un clic en windows, aquí esperamos un tiempo luego le damos click aquí en el ejecutable que aparece aquí abajo y le damos a ejecutar aquí le coloco en inglés y le coloco ok le coloco next, le doy click aquí en crear en el escritorio, next, instalar, esperamos aquí unos segundos y le coloco finish ya lo tenemos aquí en la pc, luego en el celular nos dirigimos en el play store, le damos click y aquí le colocamos audio relay y le colocamos instalar, aquí esperamos unos segundos a que cargue y le doy en la parte inferior derecha abrir y le colocamos empezar nos dirigimos en la pc, le colocamos dos click a audio relay que hemos descargado esperamos unos segundos, maximizamos esta ventana y aquí tenemos el ip address que en este caso vendría a ser de la computadora ahora nos dirigimos en el celular hacia audio relay le damos aquí un clic y aquí tenemos justamente pc intel 7 festi que es el nombre que le asigné a la computadora aquí está en wifi como pueden ver está en la misma red, es importante que esté en la misma red y le damos un clic aquí en esta parte aquí por ejemplo tenemos el youtube y le voy a dar play aquí voy a ponerle pause ya no se escucha le pongo play entonces el celular está sirviendo como un altavoz eso es lo que está sirviendo el celular como un altavoz ahora yo puedo también conectar también como decía el mini plug aquí y colocarlo digamos a late mini pro entonces envía la señal a late mini pro este es el cable que utilizo que en este caso sería mini plug por un lado y mini plug por el otro entonces conectamos aquí y enviamos la señal en este caso para late mini pro o también en unos audífonos para poder monitorizar verdad esa es una gran opción ahora vamos a salir de acá te voy a enseñar la otra opción que es de forma cableada es mucho más segura hay una menor latencia y por lo tanto puedes sacarle provecho este es el cable usb que yo utilizo como pueden ver tiene por un lado el tipo estándar y por el otro el tipo c entonces conectamos aquí abajo el de tipo c por este lado y por el otro vamos a conectar a un extensor en este caso yo tengo acá un extensor de usb le coloco aquí esto va hacia mi pc ahora lo que voy a hacer en este caso vamos a colocar por este lado le vamos a dar en configuración nos dirigimos a punto de acceso móvil y le colocamos conexión usb aquí de esta manera para que nosotros podamos obtener aquí mismo vamos a colocar aquí un clic y aquí vamos a ponerle buscar uno por conexión usb y la otra por conexión wifi ahora lo que nos toca hacer es la conexión por usb le doy clic aquí y ya lo tengo conectado por usb ahora pero que cosa debes hacer es importante esta información que cosa debes hacer aquí en esta parte tienes que colocarle en el audio relay de la pc tienes que colocarla aquí donde dice check firewall en esta parte te va a enviar a esta opción donde tienes que darle permisos para que el udp esté permitiendo la conexión el tcp udp privado y tcp privado tanto público como privado deben estar así de esa manera en color verde entonces tienes que hacerlo de esa manera necesariamente tienes que aplicar esta opción para poder utilizarlo por el cable usb bueno cuando hay permisos por este lado hay que tener cuidado porque estás permitiendo ingresos externos hacia tu computadora así que por el momento solamente lo pueden utilizar en lugares donde tengan cierta seguridad correcto de esa manera yo tengo la conexión por usb ahora vamos a hacer lo siguiente voy a sacar aquí el wifi el paquete de datos y vamos a ver si funciona entonces vamos a enviar nuevamente aquí vamos nuevamente a colocarlo y se está escuchando en el celular como pueden ver entonces de esta manera pueden utilizar el cable usb o por wifi recomiendo en lo posible que utilizar el cable usb en lo más seguro así que si te gustó el vídeo te invito a dar un like y te suscribas a este canal muchas gracias